Mi mimi es que es chileno, mi rera Puta, las hueones, giroculeado, está ahí metido en el hoyo ahí Hola, hola Hola, hola Giroculeado, jaja Güeyen, ahí aparecí en el teléfono que planteé ¿Cómo pues? ¿Cómo planteé el teléfono? Con el 3 Puta, ¿pasáis por el fuego? Cuidado ¿Cuántos están jugando, cabrón? En el server Estamos como 8 por el 1, güey Cuesta caleta apuntar, hueón Tu madre Yo me...